Si crees que vas a conseguir a Carla, estás muy equivocado. Como pasatiempo estabas bien, pero eres muy poca cosa para ella. Ya. Sin embargo, para ti no era poca cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gustaba de mí? Mi culo. O mi polla. Porque bien que te agarrabas a mi rabo, ¿eh? ¿Qué quieres que te parta la cara, hombre? ¿Eh? Nunca vas a conseguir estar con ella, ¿me oyes? Nunca. No puede. Pero es mucho más probable que yo acabe con ella que tú vuelvas a follar conmigo. Yo no te obligué a nada, ¿recuerdas? Fuiste tú quien te dejaste comprar. No eres mejor que yo. ¿De qué miráis? ¿Eh? ¿Qué pasa? Joder, tu puto ex, coño, que sabe cómo tocarme los cojones. Tranquilo, mírame, ¿vale? Tranquilo. Pasa de él, tío, que le den. ¿Vale? Podríamos hacer algo divertido hoy. Podrías presentarme a tus amigos. Que tú conoces mi mundo, pero yo tío no. ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? Gracias.